Bueno, en esta oportunidad vamos a ver si no me caigo. Según las instrucciones que me dieron, voy a poner uno acá. Probemos del otro lado. Una vez se funciona con el otro pie primero. Una vez se funciona con el otro pie primero. Parece recto. Primero intento fallido. Es que está poniendo más presión en los pies. Ok, ahora el otro. Cuidado. Pararse bien. ¿Y hoy qué hago? Ok. Párese bien, necesito pararse bien. Pararse bien. Pararse bien. Se salta recta. Ajá. Ok. Calma. Ok. Recto. Necesito pararse bien. Recto. Ok. Ahora. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Para enfrente. Sus pies. Un poquito. Un poquito. Es que siento que... Necesito pararse bien. Entonces... Ajá. Ahí viene un carro. Viene un carro. Viene un carro. Ajá. La verdad cuesta. Cuesta mucho. Ajá. Sí, ya la agarró. Pero es divertido. Necesito agarrar las aguas. Ten cuidado. Y para bajarme, ¿cómo tengo que hacer?